¡Fuera! 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 Patrullamos por toda la zona Recorrido general detonan Explosivos los largos funcionan Puraglos de 30 son un chingo de pistolas Arsenal es clica peligrosa De apariencia en todo sospechosa Vida recién misiles accionan Puraglos de 30 son un chingo de pistolas Ha sonado la alarma y a todos bien activados Sin pendientes al llamado las parvadas alinean Pasa que tiramos el ancla por acá por la tia Juana Hicimos verdes con la rana y aquí les va todo el chou Sonada desconocida la supimos enfrentar Se infestaron adentro que están se vinieron Se vinieron Vienen 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 los chingazos los dos Y aquí les afectan ¡Vienen los chingazos los dos Los chingazos los dos De apariencia en todo sospechosa Pide a res y a misiles accionan Pura gloja 30, solo un chingo de pistola Delincuencia organizada ya nos hacen llamar Destacan armamento, les comiendan a fallar Las cosas son de a huevo porque el orden ya se dio Cueste lo que cueste si es encargo del señor Integrados al equipo mencionando los que faltan En seis letras 23, Jacobo, también Peter Pan Aquel que viene de Grecia, entre otros personajes Es de las cachas de Chucky, coordinando bien el Max Doble rodado con motos montados, compas C4, nuevos artefactos Cuerrito chapeado dorado bañado, 5.7 en el asiento del carro 30, 40 se ve en los 50, 45 bonito que trona Hoyas artistas, billetes y viejas, se vive la vida muy corta de veras Saludos especiales los que salida nos dan Son alfometro y golfo bien pendiente el capitán Los pitos locos se llevan en RG El güero y el moreno comandan ese plantel Playa Changuito y Junior listos con la pila están Presente está Vivanco, se lleva buena amistad Llega la voladora, todo arremanga, parejo no temen Perder pellejo con la parca y amistad Nos encanta agarrar party por playas de Rosarito Con los racers nuevecitos nos ven por la baja mil Por el puerto del Senada, cotorreando bellas damas De culichas a la barda, todo bien por el lugar Los cuidosắnos nos ven por la baja mil Los damas que se fucken en Bitnzen Con él nos ven por la baja mil Con los racers nuevecitos nos ven por la baja mil Con los racers nuevecitos nos ven por la baja mil